Casi nada. Huela, pero hay un montón. Sí, sí. Venga, loco. Vaya, pues. ¿Te lo he cuidado? No. Vaya, a ver el primero. No, pero hay que... ¡Ay! Con las retras es más fácil. Ah, obvio. Están las cargando y todo. ¿Dónde está las retras? Ahí no hay alana. Ah, pues sí. Gracias, gracias, gracias. Apenitamos dos retras, entonces. Sí, ahorita sí. Bastantes máquinas. Huela. ¡Huela! ¡Grandes pedazos! ¡Gama! Hoy me admira que vinieron varios a ayudarnos a descargar. ¡Sí! ¡Milagro, ma! A ver por qué, ma. ¿Qué será? ¿Qué pasó? Queríamos agarrar el almuerzo, pero ese no fue. ¡Ay, Dios! ¡Jol! Ahorita queda en la viernes, pero ¿dónde? Yo contento que íbamos a comer chicharrón, mi gente. Es cierto, ma. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Y no más quedó. Pero si hubiéramos salido corriendo todos, sí, posiblemente y lo agarramos. El diablo traje, estaba enfermo. Sí, el diablo, a su rarba ahorita. ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! ¡No hay que ir a la beca! ¡Va a contaminar el agua! ¡Ey, Bessy! ¡Ah! ¡Mire, vamos allá a la capita de... ¡Ah, vamos a ver qué hay! Yo siempre tenía curiosidad. La primera vez que me acerco ya... Yo siempre tenía curiosidad, ¿qué es lo que hay ahí o qué? ¡Para! ¡Míreme! ¡Camarones! ¿Qué veían antes ahí? ¡Camarones! ¡Historia, pues! ¡Historia! ¿De qué? ¡Ah, no voy a ver! ¿Qué último que llegue, reinicio de Windows? ¡Yo llego de último! ¡Reinicio de Windows es el que llegue de último! ¡Camarón! ¡Cama! ¡Ay, de... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué estaba haciendo! ¡Cama! ¡Cama! ¡Estaba cagada! ¡Amarillaba el agua! ¿Por qué crees que te dieron? ¡Guacala! ¡Qué apesta! ¡Y yo me quería meter! ¡El que apesta! ¡El que apesta al diablo! ¡El que estaba haciendo! ¡Ella había agarrado de baño, mire! ¡Ah, sí! ¿Quién es lo que viene aquí? ¡No sé! ¡Quizá lo que construye en las casas! ¡Es que aguante minutos allá adentro! ¡Piense! ¡Ajá! ¡Pues sí, mire! ¡Está chivo! ¡Ajá! ¡Está este muro! ¡Yo pensé que no me gustaba porque era para la paca de la casa! ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Y está aquí! ¡Y luego era para acá! ¡Ey! ¡Pero aquí nunca habíamos venido! ¡No, está bonito! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Me imagino que le voló la mente y ahí le apuntó algo! ¡Pero que eran pos! ¡No, no, 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 no! ¡Y aquí está para... ¡Para tapar! ¡¿Cómo para tapar? ¡El agua sube! ¡Pues, cama! ¡Pues, cama! ¡Antes, antes, cuando yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma la historia dice que no lo que es! ¡Ah! ¡Toma la historia! ¡Ah! ¡Toma la historia primero! ¡A mí me la contaron de que esta bolada que estaba aquí! ¡Ajá! ¡Era para un motor y para tener las puertas! ¡Pues, vi a dicha allí! ¡Pero, a parte de eso! ¡Ah! ¡Pues, yo me salgo de la escuela arriba a ese! ¡No, como nada! ¡Como qué? ¡Como qué? ¡Como hotel! ¡Como hotel! ¡Pero la gente viene a meter aquí a hacer! ¡Es que había, sí, es caro! ¡Ah! ¡Pero es de costumbre! ¡Ahora no está así! ¡Siempre había! ¡Está animado en esta parte milla! ¡Como cuáles? ¡Como venía aquí! ¡Venía a llevar a casa a venir a matar palomas! ¡Ah! ¡Te mataban! ¡No te crees! ¡Ira ahí! ¡Quieres que les enseñe cómo se silla! ¡Como, como! ¡Como! ¡Como había que les dejo el palo! ¡Ahí es el palo donde les subo a la punta! ¡Y de ahí me vinco para acá y arriba! ¡Me esperaba! ¡Ah! ¡Y le ponías comida o algo! ¡No! ¡Y de arriba como las palomas quedan en los altos! ¡Más de ahí se miran más cerca las palomas! ¡Así, prácticamente! ¿Cuándo empezamos a más bajas pasan los altos lácteos? ¡Casi nada! ¡Es tan justo pues! Sí, sí. Sí, sí era antes era un gran palomero. ¡Ahora también! ¡Esto era el paloma que les cruzaba! ¡Sí! ¡Gran palomero! ¡Y de verdad estabas haciendo pues Diablo! ¡Pues sí! ¡La señora me dijo! ¡Andá grave! ¡No te vas a fingir cuando... ¡Donde te encontré! ¡Sí! ¡ible noche! ¡Y no vio que aquí tenía el pantalón, el chori y un solo se lo subió para arriba! ¡A la señora! ¡Donde te encontré, está verdad! ¡Garras en el agua estaba haciendo! ¡Sí! ¡Para el año pasado yo lo vi! ¡No! ¡No es Samen! ¡No, no lo vi! ¡Aquí pasa lento el agua! ¡No, no, no hay churrutas porque es pura agua! ¡No, no hay churrutas porque es pura agua! ¡Gracias! ¡Ella se subió! ¡Sí! ¿Por el palo entonces te subiste, pa? ¡Sí, ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vuela, pero para subir ya está allá arriba! ¿Vos cómo no te vas a subir si sos un gran carayón? Y se te venía un gran poco, eh? ¡Ah, no! ¡Cama, usted no va a poder! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Y si! ¡Cama! ¡Y si cae! ¡Vas a caer encima del muro! ¡Cama! ¡Como que es Spiderman se ve! ¡Gelo! ¡Sí subió! ¡Ya no aguanta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Si pudo! ¡Oye, Coco! ¡Ay, tío! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, subí! ¡Dale, subí! ¡Dale, subí! ¡Dale, pues! ¡Pero en la cama! ¡Ahí se la alcanzas allá arriba! ¡Vaya, espérate! ¡Ay, tío! ¡Yo aquí no voy a subir, calma! ¡No subo! ¡Impulsate medio, wey! ¡¿Y dónde me agarro?! ¡Ay! 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 ¡A ver, cae! ¡Ay! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Para! ¡Para! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Me voy a caer! ¡Para! ¡Para, te pon el pie! se entiende la vida de la muerte ya me está pulsando el corazón quiero ver ah no me hizo que quería ver el corazón y aquellas personas que llenan de mucho la cáscara que las pegan y le echan en el cuerpo la varicela este es el cedro no, este es la, como se llama hombre madre, madre cacao madre, sí, madre madre, 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 madre cacao este es, miren una florcita lo conozco yo se parece a puro hay palos de estos y están bien pelados antes no han venido a pelar este también la flor de esa es rica en huevos pero es que no tiene leche pues con huevos y también las abejitas vienen en el tiempo de la miel hay en ambaria ah pues un día deberíamos de probar a ver que sabe ¿cuándo es el tiempo de la miel? ay no sé si solo sé, yo prometí en mi cuerpo en noviembre, diciembre ah pues para esta época pero mi pregunta es la miel es igual que a la que tienen las abispas esa si, la miel amarilla si, la miel amarilla para si tapáramos ahí y se subiera el nivel del agua hasta rebalsar lo podemos estallar de aquí ajá, también podemos con la retro limpiar todas las orillas porque este relleno y estuviera en el muro un poquito más ese relleno, miren, se puede limpiar todo le voy a decir a aquel que me la preste y la pongo ahí y la limpeo y ya y también está bueno para que se va el muro miren, miren, es que va bonito ahí ajá, es cierto algo de mango bonito pero ya entre poco tiempo ay, le voy a dar unos platos este, bañadito ajá aquí le voy a hacer algo bonito y aquí ya está bien fácil, está, o sea, rápido entra imagínese que ahí pasa la calle nueva que usted ha hecho, ve no hombre, aquí está súper chivo aquí está en una entrada para llegar con carro ajá que estuviera más honditos y por eso creo que se puede subir el muro se puede también poner unos lavaderos de piedra ah, también y levantar un poquito el nivel para que haya agua, una pocita de agua y aquí vengan aquí a lavar es cierto porque hay gente que me ha encontrado aquí lavar también para regar se sube el nivel se pone la bomba aquí se puede regar para aquel lado y se puede regar para este lado también con la bomba ya se fijó ahí le falta como una tapadera, va no, es que ahí le ponen unos palos y se pone un hilo ya con eso no pasa el agua o también se puede hacer una plancha ajá, la plancha una plancha yo más antes, ¿qué es lo que hacía? ¿qué? tapaba aquí tapaba, tapaba definitivamente y ahí se hace una laguna de agua y con guacales tiraba para allá y después agarraba grandes camarones ah, también aquí está bueno para pescar se acaban dos la pelita se acaban dos la pelita y se acaban dos la pelita y a pocita en aquellas paredes allá tiene como cueva vamos a ir por allá sabe de qué tengo ganas yo y ¿de qué? sabe de qué tengo ganas yo ahora ¿de qué? hay que, ajá hagamos esto, ok usted dice que o sea, hay montones de lugares bonitos y esto ajá agarramos como mapa la, la, esta ajá, la, como guía ah, sí, como guía esta, o sea, si vamos a caminar esta y esta aquella o aquella para otro guía por eso podemos agarrar esta esta y lo vamos por todo podemos agarrar esta hoy pero no exactamente a la orilla nosotros podemos ir caminar aquí pero no las tenemos que dejar pero viernos no siempre por la acequia y no, va a haber un problema ¿cuál? este, me van esperando ay, no, pero no importa no importa, solamente en cercos no importa que haya en cercos esta es la que va a parar donde hay un tilo o no, no no, no pasa recto no, que no es la que pasa por ahí, por donde hay un lupe no, sí, después pasa por allá por donde están las vacas y después por la peñona después por la peñona que no es la que va a tener un don tilo o pasa por un tubo que está ahí no, esta es la que pasa por donde elmer va sí no, pues se tira a la otra elmer no sale a la calle la otra no, pero esta es no, va a pasar recto pasa afuera en el terreno va por los palos de mango pasa y después agarra un gran una gran chorrerón que va y se puede bañar ah, pues sí, vamos pero démosle cama démosle, démosle démosle cama démosle cama pasa aquí y baja por donde tenemos el ganado donde fuimos tenemos 24k tenemos 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 entonces pasa la loría del cerco llega hasta allá por donde ha visto la que se tira que va a salir al río entonces ella hace una vuelta y sale para abajo para allá y pasa por los potreros y por los mangos que están allá unos palos de mango y se tira y sale allá al otro lado pero esta pero le vamos a hacer la caca antes pero le va a pegar a un gran como se llama que está ahí cama un gran es como una sequía grande ahí le va a pegar es la del otro lado ajá o sea, ya se unen de último vamos y vamos a ver pero yo ahora que sí quiero conocer esa cueva que dicen y pasa por la cueva no pero estamos cerca pasamos cerca ah, pues podemos pasar también agua he hecho voy hasta donde hasta donde pueda hasta donde ya me puedo y que tienes la cueva y que tienes la cueva agua esa historia hay mucha leyenda yo quiero escuchar vamos, vamos ya me entusiasmé vamos más o menos más o menos una me contó esa historia de esa cueva de que dije que esa cueva va a dar allá ahí donde mi ex chava ajá, sí cuál ah, la que va a dar al volado esa cueva tiene 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 mucho misterio ajá está la hacienda entonces dicen que esa cueva se conecta con la hacienda no me diga que es como más o menos como los túneles que hacía como túneles ah, es la historia que contaba Peey segundo es que como ahí pasaba ante el callejón barraja y la avería ahí se hacían como el enfrentamiento entre la guerrilla y ahí se metían que es probable y sabe por qué lo puedo creer porque porque aquí el terreno de todo todo en tu lado si usted se fija primero está el barro ajá después del barro que hay piedra piedra talpuja hizo la piña entonces todo el terreno de aquí abajo es firme es duro se mira en invierno aguado aguado los dos carros se hunde uno se hunde pero es por eso porque como está una capa así de tierra y barro más o menos como así depende puede ser más alto pero entonces el agua que llueve se queda ahí como como o sea que abajo como hay peña no hay para ya no se filtra el agua ya no se filtra entonces por eso que por eso de aquí es así de aguado el terreno en invierno ajá porque en esa capa así que hay como de 30 o de 50 no pues si es más abajo así va pero hay una capa y después está